15M.cc es un proyecto transmedia, colaborativo, copylef y sin ánimo de lucro. Son cuatro conceptos que son importantes. Transmedia porque va a consistir en una web interactiva, un libro y un documental. Colaborativo porque intentamos que todas las obras estén hechas por gente que quiere colaborar con el proyecto y con la idea de lo que queremos contar, que es el 15M y no solamente como una foto estática, sino también en proceso, que sería la parte de la web. Copyleft porque lo vamos a publicar absolutamente todo con una licencia abierta de Creative Commons que es Atribución Compartir Igual. Yo, como soy nueva en este mundo, tanto Pablo como Estefan, obviamente tienen mucha más trayectoria de todo el mundo de las Creative Commons. Yo he tenido que aprender esto a marchas forzadas y entender qué es lo que quería decir. Entonces, la licencia lo que permite, esta licencia en concreto, que es BY-SA, que es Atribución Compartir Igual, lo que se trata es de que la gente utilice este material libremente, lo puede remezclar, lo puede utilizar de la manera que considere, siempre manteniendo la misma licencia con la que nosotros sacamos toda la documentación y todo ese material y haciendo mención de dónde proviene, en este caso a nombrar de dónde lo han sacado. Es sin ánimo de lucro. Es decir, nosotros pretendemos, la idea es conseguir recuperar la inversión que nosotros estamos haciendo a nivel personal durante un año. Es decir, nosotros nos hemos comprometido en un año a, hasta el 15 de mayo, hacer las obras y una vez que están hechas, difundirlas. Y estaremos de 15 de septiembre de este año hasta 15 de septiembre de 2012, nuestra dedicación es a 15m.cc. Sin ánimo de lucro en el sentido de que sí que pretendemos, no sabemos si poniendo una pestañita de donación una vez que estén las obras terminadas o algo así, pero pretendemos recuperar ese dinero que nosotros estamos invirtiendo, que es nuestro, ese dinero, ese material, ese tiempo. Bueno, el tiempo no lo recuperamos, pero bueno, recuperar la inversión económica. Ahora, vamos a ver, esta parte, digamos que es la más, a veces la más complicada, porque la gente piensa, me llegó una vez un mensaje de, vosotros, no, ya estábais tardando en decir que ibais a aprovechar el 15m para haceros de oro, para ganar dinero, no sé qué. Y bueno, vamos a ver, es que la cultura libre no quiere decir hacer las cosas y regalarlas. Es decir, si yo pudiera vivir solamente haciendo esto y no recuperando la inversión, pues sería fantástico, pero bueno, la idea es publicar el presupuesto, es decir, ser totalmente transparentes a la hora de lo que estamos haciendo, qué dinero estamos poniendo, qué es nuestro. Y si no lo recuperamos, no lo recuperamos, lo vamos a perder nosotros. Pero al menos queremos ser transparentes en esto. Y a la hora de presentar las obras, pues a ver si la gente quiere colaborar con ello y apoyarnos económicamente también, no solamente moralmente. Entonces, bueno, la definición, digamos, sería esta. Ahora, si queréis, pues podemos hablar de las tres patas del proyecto. Vale, la más clara, que es la que además tiene más proyección, porque lógicamente por Estefan, que con Copiad Malditos ha tenido también mucha, con su documental Copiad Malditos ha tenido mucha difusión, la gente le conoce, parece que el proyecto 15m.cc es un documental. Entonces, no, el documental es una de las obras. El documental estará coordinado por Estefan, coordinado que no dirigido, porque vamos a intentar hacer, como os he dicho, es un proyecto colaborativo. Entonces, intentamos que la gente participe de todo el proceso. Eso quiere decir que, por ejemplo, Estefan va a colgar la escaleta, bueno, de hecho ya está colgada, para que las personas que quieran puedan opinar sobre la escaleta. Entonces, una cosa es que Estefan se guarda la figura de, ¿cómo se llama?, dictador benévolo, que es una figura del software libre, que él se queda con esa posibilidad de que en un punto determinado, si este debate se desborda y no se llega a ninguna conclusión, él puede decir, bueno, pues de este tema en concreto yo decido que es esto y punto, porque si no, es que a lo mejor no se acaba nunca, tenemos que tener un límite. Luego está el libro, que el libro lo coordina, que no escribe, Pablo Soto. La idea es un poco la misma que lo que decíamos del documental, lo que pasa es que con el libro va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, comparte vídeos, comparte fotos, y parece que eso no, o sea, la autoría, nosotros pedimos una cesión, una cesión para poder utilizar ese material. En el caso de un texto, en el que yo voy a escribir un texto, os lo voy a ceder. Entonces, claro, ese texto nosotros decimos, vale, este texto podemos, nosotros lo vamos a colgar íntegramente en la web con tu firma, pero nos reservamos el derecho de utilizar ese texto para remezclarlo, utilizar una parte o no utilizar nada en el libro, porque luego lo que tiene que tener claro el libro es una coherencia y una fluidez, entonces tendremos que reescribir. De eso se trata, digamos, el utilizar también el texto de forma colaborativa. Y, por último, y para nosotros, en realidad, la parte más importante y más compleja del proyecto es la página web, que va a ser una página interactiva que van a desarrollar también, por un lado, estamos en colaboración con la Asociación Cultural Alabs, que son programadores, entonces ellos van a gestionar la colaboración de gente, de programadores para el diseño y programación de la página web, también en software libre, y con la idea de que, además, el código esté liberado, es decir, que cuando se termine la página cualquier persona va a poder replicar lo que nosotros hagamos allí. Y ahí, en esa página, que a partir del 15 de mayo contendrá las obras terminadas, tanto el documental como el libro, lo que tiene, aparte, es una cosa que se llama banco de ideas. Banco en el pleno sentido, es decir, que haciendo un pequeño guiño, va a ser el banco nuestro, el banco de las ideas. Entonces, ese banco lo que va a permitir es que tú puedas navegar por tu propio 15M, es decir, se va a hacer una especie de árbol de conceptos, en el que tú vas a poder, a través de, por ejemplo, el concepto no violencia, pues vas a poder ver fotos de no violencia, o vídeos, o textos referiéndose a la no violencia. A lo mejor la no violencia se enlaza con alguna, pues con la transición española, y con, por ejemplo, con, yo que sé, con la guerra de Irak, y a lo mejor ahí, pues en ese concepto hay otras imágenes, otros vídeos. Entonces, la idea es que tú puedas navegar a través de tu propio 15M y puedas también producir, es decir, crear nuevos conceptos, añadir a los conceptos que hay fotos tuyas, textos tuyos, de forma que esto no tenga por qué tener un fin, es decir, que puede ser una nube que puede seguir creciendo y que puede seguir desarrollándose. Entonces, bueno, ahí estamos. Esto es, de alguna manera, lo que hemos puesto ya en limpio. El miércoles estuvimos reunidos con gente que vino para hacer grupos de trabajo y ya, bueno, ya se están empezando a formar. Este fin de semana, porque no hemos tenido tiempo material de gestionar tantas cosas, este fin de semana van a cerrarse ya al menos los primeros 4 o 5 grupos, publicaremos esta información y toda persona que quiera incluirse en uno de estos grupos, en varios, en todos, pues totalmente bienvenido. Se va a intentar que sean autogestionados, es decir, que aunque nosotros estemos detrás, lógicamente, como vínculo con el proyecto, porque evidentemente no se trata de que cada cosa ande sola, por ejemplo, va a haber un grupo de música, que lo que van a intentar es captar sonidos del 15M, músicas que están relacionadas con el 15M, va a haber otro grupo de traductores que va a integrar traducción, corrección, subtitulación, porque la idea y el objetivo primordial del proyecto es la difusión. Entonces, cuanta más gente colabore y, asimismo, digamos, comunique lo que están haciendo otras personas, más facilidad habrá para que le llegue a más gente lo que es el 15M. A ver, hemos hecho algo más de 20 entrevistas, bueno, entrevistas, Estefan me corregiría porque dice que son conversaciones, porque en realidad es verdad, no es una entrevista al uso, ¿no? Es una conversación entre, en la mayoría de las ocasiones, entre Estefan y estas personas. Cada uno te da una visión, una visión de lo que para esa persona ha sido el 15M. Y, bueno, es interesante, sobre todo, a ver, lo que nos parece importante de las conversaciones es que nos permiten reflexionar, porque muchas veces lo que pasa con todo esto es que pretendes que te den una información clara, concisa y ya, y que yo quiero saber esto ya y bien resumidito y bien concreto. Amador, por ejemplo, que es otra de las entrevistas que está subida, nos permite hacer una reflexión más allá, ¿no? Del 15M hacia dónde va, por ejemplo, o cómo, porque, claro, Amador es un filósofo, es un pensador, entonces nos permite a través de una conversación reflexionar sobre todo esto, que es importante, no solamente una definición, sino pensar, pensar en reposado y una hora de conversación te permite hacer esto. Es lo que estamos haciendo con este material, es decir, intentando que la gente no solamente se quede con el producto final, que será un documental, que realmente, como dice Estefan, no tenemos capacidad para saber cuál será el producto final, en este caso, porque si fuera otro documental más de Estefan, él podría, de alguna manera, firmar ya, decir, bueno, yo sé más o menos cómo va a salir, porque va a depender exclusivamente de mí, pero va a ser un proceso que es experimental, por lo tanto, no podemos saber qué va a pasar con el producto final. Ahora, sí que es verdad que todos los brutos que nosotros vayamos publicando, que solamente van a ser conversaciones, al menos permite a quien quiera reflexionar sobre el 15M y, bueno, y darle, digamos, más, o sea, no quedarte con los cortes, sino poder ahondar en lo que dicen estas personas. Para mí es un despertar colectivo, es decir, para mí es el darnos cuenta de que no estamos solos en el sentimiento, a lo mejor, de pérdida, ¿no? Estamos perdidos, pero estamos solos. Pero yo no lo veo como algo que tenga que... O sea, hay gente que quiere poner una etiqueta y cerrarlo ahí, ¿no? Es como el 15M viene de aquí a aquí y esto es lo que da. Para mí es ser 15Mallista, no es pertenecer al 15M ni siquiera, no es una pertenencia porque no hay una membresía, no hay una organización. Para mí es como... Yo soy, no sé, soy omnívora porque como de todo y también soy 15Mallista. Entonces, para mí es como un adjetivo más que doy a mi persona, pero no... Porque comparto una serie de criterios y de principios, no porque necesite estar de acuerdo con todo lo que hagan todas las personas que actúan en las asambleas o... No, sencillamente porque comparto una serie de valores y de criterios. Yo a Estefan le conocí el mismo 15 de mayo. Después de la manifestación entré en una cafetería y de repente le vi. Yo le conocí, vamos, hacía pocas semanas creo que había visto su documental, Copiad Malditos, y me acuerdo que además le había mandado un mensaje dándole enhorabuena por el Facebook y no me había respondido. Entonces, pero nada, le vi, me acerqué y le dije, bueno, yo te conozco, tal, no sé qué, te sigo. Y el chico me dijo, ah, pues muy bien. Claro, entonces, pues nada, ahí quedó. Digamos, yo me presenté oficialmente y ahí quedó el tema. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego es verdad que Estefan y yo, sobre todo, más que con Pablo, inicialmente yo, me he encontrado muchísimas veces en la Puerta del Sol. Es decir, allí nos encontrábamos, nos cruzábamos, yo iba con mi teléfono, con el suyo, y a veces nos cruzábamos y nos saludábamos. Y no sé, poco a poco, yo a Pablo le conocí, o sea, le conocí antes en una conferencia o algo así, le seguía por Twitter ya, pero realmente no me presenté ni nada, ni nos presentó nadie. Entonces, al cabo del tiempo, a Pablo me lo presentó en realidad Javier de la Cueva y en una conferencia, meses de, bueno, no sé si un mes o un mes y pico después del 15 de mayo. Y bueno, yo les conocía y la verdad que con mucha gente nueva con la que he contactado a partir del 15 de mayo, pues como que te vas encontrando y te vas siguiendo y te vas contando. Y un día, pues nada, me llamaron por teléfono y me dijeron que querían hablar conmigo. Y es que Pablo le llevaba dando la paliza a Estefan desde el 15 de mayo mismo, de que tenía que hacer un documental, y entonces Estefan también le dijo a Pablo que, bueno, que él hacía un documental, pero que entonces él hacía un libro. Y bueno, entonces empezaron a darse la paliza mutuamente y dijeron, bueno, pues nos comprometemos y buscamos a alguien que nos ayude a coordinar el proyecto. Y bueno, me llamaron a mí. Eso es lo que me han dicho. No sé si seré segundo plato, tercero, pero me han dicho que no.